portando su túnica judicial escarlata sangre en una sala de audiencias adornada con pancartas con el símbolo de la esvástica y con un gran busto de la cabeza de adolf hitler esculpido en negro detrás de su silla el temido e implacable juez roland freisler declara iniciada la sesión roland freisler nació en el seno de una familia acomodada en la ciudad alemana de tsele baja sajonia se unió al partido nacional socialista en julio de 1925 y gracias a su eficacia legal rapidez mental y oratoria fervorosa ganó autoridad inmediatamente dentro de la organización utilizando su formación jurídica para defender a los miembros del partido quienes se enfrentaban regularmente a enjuiciamientos por actos de violencia política cuando el partido nacional socialista pasó de ser un movimiento político marginal y de lucha callejera a un verdadero partido político freisler fue elegido miembro del parlamento cruziano y con la llegada de hitler al poder fue ascendido a secretario de estado del ministerio de justicia del reich en 1927 carwin rich un miembro del parlamento cruziano junto con freisler caracterizó su reputación entonces en el movimiento nacional socialista el cual se encontraba en rápida expansión a finales de la década de los 20 retóricamente freisler es igual a nuestros mejores oradores sino superior tiene amplia influencia en las masas pero la gente pensante lo rechaza en su mayoría sin embargo el camarada del partido freisler es utilizable sólo como orador y no es apto para ningún puesto de autoridad debido a su falta de fiabilidad y mal humor el dominio de los textos legales la agilidad mental la destreza verbal dramática de la corte y la fuerza verbal de freisler lo convirtieron rápidamente en el juez más temido de alemania durante el tercer reich y en la personificación del nazismo en el derecho interno sin embargo a pesar de su talento y lealtad adolf hitler nunca lo nombró para ningún cargo más allá del sistema legal eso podría haber sido porque era una figura solitaria sin apoyo dentro de los escalones superiores de la jerarquía nacional socialista pero es que también había sido comprometido políticamente por las ofensas de su hermano oswald freisler en contra del partido además su presunto pasado bolchevique lo hacía altamente sospechoso a los ojos de hitler aparentemente sólo gozaba de la simpatía de goebbels quien lo propuso como ministro sucesor a la muerte de franz gurdner en 1941 según algunas fuentes la respuesta de hitler fue ese viejo bolchevique no freisler quien era un ideólogo nazi comprometido usó sus habilidades legales para adaptar sus teorías a la elaboración de leyes y judicaturas prácticas publicó un artículo titulado la tarea racial biológica involucrada en la reforma de la ley penal juvenil en este documento argumentó lo siguiente racialmente extranjero racialmente degenerado racialmente incurable o los menores seriamente defectuosos deben ser enviados a centros juveniles o centros de educación correccional y separados de aquellos que son alemanes y racialmente valiosos abogó firmemente por la creación de leyes para castigar la corrupción racial el término nazi para las relaciones sexuales entre arios y razas inferiores es decir impuso una prohibición legal extrema que provocó expresiones de malestar público sobre todo en los reductos moribundos de la prensa libre alemana en 1939 introdujo el concepto de delincuente juvenil precoz en el decreto sobre delincuentes juveniles esto proporcionó la base legal para imponer la pena de muerte y penitenciarías a menores de edad por primera vez en la historia judicial alemana debido a este decreto más de 72 jóvenes fueron sentenciados a muerte entre ellos Helmut Zubener de 16 años por repartir panfletos antibélicos en 1942 freisler definió a la criminalidad juvenil como parasitaria y justificó el nuevo concepto de criminal juvenil precoz de la siguiente manera en tiempos de guerra las faltas a la lealtad y la bajeza no pueden encontrar indulgencia y deben afrontarse con toda la fuerza de la ley el 20 de agosto de 1942 hitler promovió a otto tiraka ministro de justicia y nombró a freisler para sucederlo como presidente del tribunal popular este tribunal separado más allá del sistema judicial ordinario tenía jurisdicción sobre una amplia gama de delitos políticos incluido el mercado negro la ralentización del trabajo y el derrotismo freisler actuaba como fiscal juez y jurado todo en uno y también como su propio registrador controlando así el registro de los fundamentos escritos de las sentencias dictadas se calcula que aproximadamente el 90 por ciento de todos los casos que se presentaron ante su tribunal terminaron en veredictos de culpabilidad siendo el juicio toda una farsa judicial al servicio de la propaganda entre 1942 y 1945 se calcula que se efectuaron más de 5.000 ejecuciones de las cuales 2.600 al menos fueron directamente responsabilidad de freisler quien tenía más de 200 jueces inquisidores bajo sus órdenes entre los condenados a muerte por freisler destacan los hermanos hans y sophie chold ambos jóvenes estudiantes de la universidad de munich e integrantes del grupo de resistencia la rosa blanca tras ser descubiertos repartiendo panfletos antibélicos en la universidad de munich los hermanos chold fueron puestos bajo custodia por la gestapo y el 22 de febrero de 1943 fueron juzgados en el tribunal popular los hermanos fueron declarados culpables de alta traición y roland freisler quien precedía la sesión los condenó a morir en la guillotina un destino similar les aguardó a los oficiales que participaron en la fallida conjura contra hitler del 20 de julio la operación valquiria los conspiradores que tenían por objetivo asesinar a hitler y derrocar al régimen nacional socialista fueron arrestados y llevados ante freisler para su castigo del proceso contra los conjurados se conservan imágenes tomadas por encargo del régimen y con las que inicialmente pensaron en hacer una película de propaganda sin embargo el comportamiento de freisler durante los juicios fue tan extremo con insultos permanentes contra los acusados que incluso el ministro de propaganda joseph goebbels optó por descartar el proyecto con una mezcla de sadismo y fanatismo el siniestro juez atormentó y humilló psicológicamente a los acusados a quienes se les entregó deliberadamente ropa vieja demasiado grande y sin cinturón viejo sucio porque sigues jugando con tus pantalones le gritó por ejemplo al mariscal de campo erwin bombitsleben quien estaba tratando de sostener sus pantalones luego de haber sido despojado del consagrado cinturón casi todos los acusados que fueron llevados ante freisler incluyendo el propio bombitsleben fueron condenados a muerte en la horca en la prisión de plotzense con algunas de las sentencias ejecutándose dentro de las dos horas siguientes al veredicto el 3 de febrero de 1945 freisler se encontraba en berlín llevando adelante el juicio contra el teniente fabián bonnes chabrendorf uno de los miembros implicados en la operación valquiria el juez acusó al teniente de perpetrador y que si de él dependiera lo fusilaría y lo mandaría directo al infierno a lo que el teniente le replicó que con sumo gusto le cedía el paso antes de que acabara la audiencia un repentino bombardeo aéreo cayó sobre la ciudad al escuchar las sirenas freisler levantó rápidamente la sesión del tribunal y ordenó que los acusados fueran llevados a un refugio quedándose atrás para reunir los archivos antes de irse para su desgracia una bomba golpeó el edificio de la corte provocando que una columna de mampostería se soltara mientras estaba distraído con sus documentos la columna se estrelló contra el infame juez lo que provocó su muerte instantánea debido al colapso de la columna una gran parte de la sala del tribunal también aterrizó sobre el cadáver de freisler quien aún sostenía el expediente de schlabrendorf en la mano un corresponsal extranjero informó que aparentemente nadie lamentó su muerte según luis hold la viuda del general alfred hold cuando el cadáver de freisler fue llevado al hospital alguien exclamó es el veredicto de dios nadie dijo ni una sola palabra en respuesta el cuerpo de freisler fue enterrado en la tumba de la familia de su esposa en el cementerio de walfriedhof de lem en berlín su nombre no está registrado en la lápida y sus dos hijos harald y roland dejaron de utilizar el apellido tras su muerte roland freisler dejó sin dudas una huella en la historia pero la historia tiene su propia justicia y ante ella los hombres sólo pueden aceptar su sentencia bueno gente si les ha gustado el vídeo de hoy no olviden suscribirse compartirlo y darle like un saludo y nos vemos en el próximo un saludo y nos vemos en el próximo